Daniel ven, celula a la cámara a ver a ver aquí está la princesa y aquí está Emanuel bueno de todo, buen día, buena tarde, buena noche porque no sé a qué hora ni en qué parte de este planeta va a ver este vídeo, pero cuando lo vea suscríbete, compártelo y dale me gusta, siéntete aquí Daniel, recuerda que mis vídeos van como van, sale como salen, no van editados, estamos aquí en Segovia el acueducto de Segovia, yo he venido varias veces, unas 5 o 6 veces, no sé cuántas veces, pero en esta oportunidad he venido con la familia de el venezolano, y aquí estamos donde casi nace el acueducto porque sigue para allá, casi lo puedes tocar prácticamente hasta que se hace bien grande el acueducto recuerde cualquier pregunta en la medida que pueda se lo voy a estar respondiendo, saludo a todos mis suscriptores y bienvenido a mi canal, tu canal, nuestro canal saludo y no balga no no son son y y Esa es la que suena es un... estoy arriba como sea que es pero creo que sí que es mira sabe que es es la cigüeña daniel la cigüeña mira la cigüeña madre mía en estos unidos y allá está el cigüeño si es la cigüeña de ser el cigüeño la maíz y dice no es en la suegra creo que es en la suegra es la suegra mira aquí está el oculto nivel podemos tocar los arcos ya prometo ya vengo para que rápido es decir aquí los arcos se pueden tocar puedes tocarlo hasta que va llegando hacia la parte más alta ya va daniel ya si aquí puedes tocar daniel toca aquí el arco este daniel tú puedes tocarlo no daniel bueno vamos a seguir allá abajo así poco a poco con cuidado daniel los arcos van subiendo y se van haciendo cada vez más alto cada vez más alto cada vez más alto es un acueducto este acueducto fue hecho en el tiempo si eso es piedra sobre piedra o sea eso no está pegado ya voy a hablar de eso eso fue en el tiempo de no era un rey era un como era un emperador el emperador tartiano tartiano a finales del emperador adriano principio del tratiano y del emperador romano y finales del adriano recuerde que españa estuvo a 800 años bajo la esclavitud por así decirlo o el poder o el dominio de los romanos y después vinieron los creo que los godos los vicegodos que se ya bueno de todas formas ya los suscriptores que forman parte de la historia también algunos de ellos que conocen la historia más de cerca le pueden hacer mejores comentarios que yo yo a medida que voy viendo los sitios y los lugares me voy documentando voy preguntando a la gente y voy sabiendo de las cosas bueno mira les comento esto aquí no lleva nada de 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 pegamento ni cemento ni nada ni que no lleva brujita la brujita que he pegado bien fuerte no lleva nada esto es piedra sobre piedra esto hubiera piedra sobre piedra el arco igual eso va eso va piedra sobre piedra eso se puede caer si eso fue hace 100 hace cuánto hace 2000 años casi hace 1900 y tal bueno en el año ciento y pico menos de 200 años antes de después de jesucristo después de la muerte de jesucristo nunca mejor dicho como pueden observar esto es piedra en cruz una sobre otra el como lo hicieron esta gente lo cierto del caso que lleva casi 2000 años podemos decir casi 2000 años y esto sigue funcionando el acueducto hasta el día de hoy porque es funcional se benefician del agua que pasa por acá por el acueducto Daniel para allá como mamá da la mano mamá ven vamos acá con el coche vamos a llevar a Rafael y a Emanuel que también coge entonces tranquilo vamos por aquí pues poco a poco vale entonces esto está incrustado vende hace presión una piedra sobre la otra de una manera increíble si es un tubo gigante mire esto sí que es gigante Daniel por acá papá por acá por aquí no pasa el coche Katy sí sí pero poco a poco Daniel bueno piedra sobre piedra después que yo paso por los sitios por los lugares me documento mucho más y leo mucho más y sé más y cuando mis suscriptores me hacen alguna corrección lo tomo muy en cuenta desde luego porque lo que saben saben y lo que entienden entienden pues tengo que aprender de lo que saben y de lo que entienden entonces pues aprendo más aprendo más de la crítica incluso destructiva que de todas las críticas Daniel ven papá ven ven piedra sobre piedra bueno ya no puedo ya Darío ya si no puedo poner la mano allá arriba como al principio porque este puente cada vez el arco se hace de una manera inmensa pueden pueden calcular pueden calcular pueden ir calculando lo grande que puede ser esto verá Daniel ¿a que sí? ¿a que sí? bueno y cada vez el arco se hace más alto Daniel este es el arco de Segovia mira que tú si eres español madrileño español español para que conozca el hijo mío madre de España y Daniel bueno tengo una hija mía que tiene 20 años y ese sí ha recorrido más que yo con 20 años la semana pasada estaba en Rumanía la hija mía Rebeca no de mí ay Dios ya lo dijo le dije que no iba a decir a nadie es una de las que aparece en el vídeo de los vídeos bien alto Daniel aquí 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 toma ven aquí aquí no chuches Daniel Daniel Darío cógeme Daniel aquí aquí sí siéntate siéntate ahí gordito siéntate siéntate porque descanse ¿estás cansado Daniel? Daniel ¿estás cansado? sí madre mía tú no te canse con nada bueno vamos a seguir piedra sobre piedra esta piedra ¿cuánto señor tiene aquí? 2000 años bueno recuerda suscríbete a mi canal compártelo y dale me gusta tu canal nuestro canal el canal del venezolano ¿qué? vamos a comer bueno espera un momento espera un momento espera un momento Daniel vamos a esperar mami espera espera un momento aquí Daniel sí si no hay que llamar a Darío para que te cuide ¿tú quieres que Darío te cuide? entonces tranquilo seguro Daniel Toma Daniel Sienta para que se sienta y dedícate Sienta detrás ahí ¿Qué hace el Rafael? ¿El Emanuel? Emanuel Emanuel Saluda a la cámara Emanuel ¿Te vas a acordar cuando estés grande que estuviste aquí en Segovia? ¿A que sí? ¿Y el Rafael? Rafael, ¿te acordarás o no te acordarás? ¿Y tú? Saluda a la cámara Daniel dice que tiene hambre No, no, no ¡Atename! Bueno, ya aquí hay un arco Y hay otro arco Y allá arriba pasa el acueducto El agua que va para Para parte de Segovia Bueno, otra cosa de ocasiones He subido para allá Pero creo que esta vez Va a ser complicado No hay una rampa así como para subir No sé si habrán puesto algún Algún ascensor ¿Te vas a acordar que te di un beso aquí en Segovia? Por lo menos queda aquí registrado Bueno, la correrá, ¿no? ¿Qué dices? ¿Qué dices, tío? ¿Tú también, Daniel? ¿Le das un beso a mamá? A ver ¿Cómo? ¡Hostia, terrible! ¿Otro beso? Mira, Rafael también quiere dar besos Dale otro beso a mamá ¿Y Emanuel? ¿Emanuel no le va a dar besos a mamá? Emanuel está chupando Pero si a él no le gusta Lo chupe Bueno Espero que le haya gustado esta partecita No quiero hacerlo más largo Para que no se aburran Voy a hacer otra toma Y en la medida que pueda Pues voy a estar respondiendo Sus preguntas Para todos ustedes Desde Madrid Desde, no Desde Segovia Desde Segovia, España El enocienano ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? Tío, tío? ¿Qué dices? ¿Qué dices?